Chico Estrellas Mágicas Azul Genial, el proyector deja fascinado a los niños, tal vez la animación es un poco rápida, pero los peluches tienen buen ritmo. Los dos tipos de música sin naturales y clásicos, con tres canciones en cada una. A los 15 minutos entra en reposo automáticamente. El sensor de llanto es muy poco permisivo, un gritito y empieza a sonar música, no existe forma de apagarlo. Recuento comprar un cargador de pilas, se consumen en poco más de una semana. Gracias. Chico Next 2 Dreams Carrusel Móvil Bebé con Luces El primer móvil de cuna compatible con la cuna Next 2 Me, y con la mayoría de las cunas de colecho y madera del mercado. Permite relajar al bebé en el momento del descanso gracias a sus 20 minutos de música clásica y de sonidos blancos, simulan los relajantes latidos y sonidos que escuchaba el bebé en el vientre de la mamá. Además el panel electrónico es extraíble para que puedas llevártelo a cualquier lugar, 20 minutos de música clásica y de sonidos blancos, simulan los relajantes latidos y sonidos que escuchaba el bebé en el vientre de la mamá. Luz anti-oscuridad, suave para relajar al bebé. Fischer Price Móvil Ositos Voladores Bueno después de leer diversas opiniones tanto buenas como malas voy a ser lo más sincera posible a ver si puedo ayudar un poquito más. El móvil de cuna en sí está bien. Fácil montaje y de materiales bastante buenos para lo que hay ahora en el mercado. Lo primero que he hecho ha sido ponerle las pilas, que por cierto no vienen incluidas, y ponerlo en marcha. La luz se ve en todo el techo. No es nítida nítida pero se ven perfectamente las estrellas, y cubre gran parte de nuestro dormitorio, y he de decir que es grande así que en ese aspecto es bueno. Las estrellas es cierto que no giran pero se van cambiando de grandes a pequeñas, y se juntan y vuelven a separarse conforme va soñando la música. Las canciones son suavecitas.